Saludos amigos, les saludamos de Impresoras Guatemala, tu centro de servicio y soporte técnico en Guatemala. En esta ocasión les hacemos un tutorial para resolver este problema. Nos está parpadeando estas dos luces. Muchas personas me preguntan cuál es el error de 5 parpadeos, de 6 parpadeos. Les soy honesto, desconozco los problemas que suelen dar las impresoras cuando hacen algunos parpadeos. Lo que yo hago es conectarlo a la computadora, mandar a imprimir. En la computadora me dice qué error tiene y de esa manera detecto el error. Pasemos a la computadora. Vamos a la computadora y vamos a abrir Word. Vamos a mandar una impresión presionando Control-P. Y nos va a aparecer esta parte. Vamos a seleccionar Epson L3110. No lo ha reconocido porque no lo he conectado, así que lo conectaré. Lo he conectado a la computadora. Voy a abrir un Word y vamos a mandar a imprimir. Vamos a buscar dónde está Epson L3110. Selecciono la que dice listo. Se dan cuenta, aquí hay otras, pero aquí dice listo. Selecciono esto y le voy a dar en imprimir. En esta parte dice servicio requerido. Una almohadilla de tinta de la impresora está al final de su vida útil. Diríjase al soporte técnico de Epson. Recomendación amigos. Corran al soporte de Epson. No, 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 no corran, no corran. Aquí les vamos a dar la solución. Somos Impresoras Guatemala, tu centro de servicio y soporte técnico en Guatemala. Vamos a darle en cola de impresión. Nos acercamos en esta parte. Miramos, no hay ninguna impresión en curso. Hay personas que me escriben y me dicen, no funciona el video. Y muchas personas me escriben y me dicen, que buen video. Un like, saludos de Colombia, de México, de Canadá. Y muchos me agradecen por estos videos. Pero también muchas personas dicen, no pude, no es útil, no sirve. No sirve para los que no saben. Pero usted es uno de los que sí sabe. Así que yo estoy seguro que usted lo podrá hacer. Vamos a cancelar la cola de impresión. Vamos a aceptar. Y vamos a empezar el proceso de reseteo. ¿Cómo se hace un reset? Tenemos que tener un software el cual yo en mi país, Guatemala, cobro lo equivalente a $25 dólares por hacer este trabajo. $25 dólares americanos. Aquí me pide la contraseña. La contraseña aparecerá en el transcurso del video. No me pidas contraseña en el comentario que no te voy a dar la contraseña. Estará en el video. Después de haber escrito la contraseña, le doy en... Se me olvidaba algo. Antes de continuar, tengo que desactivar mi antivirus. Voy en esta parte, le doy clic acá. Clic acá. Yo ya lo había desactivado anteriormente. Protección. Aquí me aparece activar. Administrar la configuración. Desactivamos esto. Le damos en sí. También desactivamos esto de acá. Y le damos en cerrar. ¿Por qué hago eso? Si no hago eso y descomprimo esta carpeta, esta carpeta que ustedes ven acá, si lo trato de extraer sin desactivar el antivirus, no me va a funcionar. Otra de las cosas que quiero decirles, mucha gente me escribe, es un virus. No tengo tiempo para estar subiendo virus a la red. Si usted no quiere pagar, vea este video. Si usted tiene dinero, pague los 25 dólares, compre el software, llévelo a un servicio técnico y que le hagan el trabajo. Se lo estoy dando gratis. Haga el esfuerzo de ver el video, hacerlo bien, solucionar el problema. Usted también tiene que tener actualizado su WinRAR. Les dejaré el link del WinRAR actualizado en la descripción. El link de este archivo subido a la red. Así que le daré en aceptar. Vamos a descomprimirlo. Después de regañarlo un rato, ya tenemos el archivo aquí en esta parte. Le daremos doble clic. Entramos acá. Y aquí dice Epson Multi PC. Vamos a ejecutar Ad Pro. Aquí nos dice, mucha gente me escribe, me pide que me conecte a un WhatsApp. Que WhatsApp no me esté haciendo preguntas que no estoy usando en este video. Tenemos esto abierto. Lo que nos dice que vamos a presionar Control V. Así que vamos a esta otra parte. Aquí no vamos a tocar nada. Solo abrimos. Nos dio un ID. Miren, aquí está el ID que nos dio. Vamos. Ahí está el ID que nos dio. Vamos a esta parte. Documento de ayuda. Aquí vamos a pegar el ID. Aquí vamos a pegar el ID. Miren, ya pegó el ID. Le voy a pedir un favor. Hay gente que descarga el archivo y usa este ID. Este ID es personal de mi computadora. Si usted usa este mismo ID no le va a funcionar porque este ID es para mi computadora. Usted tiene que usar el ID de su computadora. Como obtiene el ID ejecutando el archivo llamado AdPro. Este archivo que está acá. ¿Por qué explico mucho? Este video no es para técnicos. Es para gente que quiera solucionar este problema en casa. Para ellos es. Si usted es un técnico, no quiero que me diga tanta palabrería que no sirve, que habla mucho. Si hablo mucho. Para que la gente se le queda y lo haga bien y se ahorre esos dolaritos que pueden servir bien para un taquito. Ejecuto este archivo. License Manager. Aquí voy a darle en Add License. Agregar Licencia. Aquí me pide los datos que hay que ingresar. Voy al archivo Documento de Ayuda. Aquí me va a servir el archivo Documento de Ayuda. Customer Impresoras GT. Pego esto aquí o lo escriben ustedes. Yo lo copio. Company Guatemala. ID. Se recuerdan que su ID es personal. Personal. Cada computadora tiene su ID. Y se obtiene el ID del Add Pro. Vengo acá nuevamente. Custom Data. Se encuentra esto aquí. Copio esto. Y lo pego acá. Fecha de expiración. Aquí dice 2021. Puede poner 2022. 2024. 2030. Tiene que ser años más tarde del año actual. Supongamos usted va a ver este video en el 2030. Ponga 2035. 2040. 2025. Le doy Save. Voy a esta parte donde dice crear licencia. Le doy clic en crear licencia. Y aquí me dice que ha creado una licencia en un folder. Le doy Aceptar. Cierro esto acá. Cierro esto. Ya nos va a servir documento de ayuda. Le doy Guardar Cambios. Y si ustedes se pueden dar cuenta. Voy a salir de aquí. En esta parte Keygen. Me ha creado una carpeta con el nombre Impresoras GT. Abro esta carpeta. Selecciono esto aquí. Le doy en copiar. ¿Se acuerdan? En Keygen. Creo una carpeta. Impresoras GT. Selecciono todo. Voy a copiar. Y voy a esta parte donde dice Epson Multi PC. Doble clic. Y lo voy a dar en. Y le voy a dar en. Pegar. Voy a darle clic en. Adpro. Aquí me dice que se ha registrado. A nombre de Impresoras GT Guatemala. Le voy a dar en. Aceptar. Y ya está el programa abierto. Y funcionando. Ya está el programa abierto. Y funcionando. Pasemos como se mira nuestra impresora. En este momento. Miren. Aquí está nuestra impresora. Parpadeando. Estas dos luces. Pero estamos. A pocos minutos y segundos. De resolver este problema. Y que usted se pueda ahorrar. Unos cuantos dolaritos. Dolaritos que bien se lo puede gastar. En un regalo para mamá. Para la novia. Para la esposa. Para el hermano. Así que. Vamos al programa. Leen. Una vez abierto el programa. Voy a darle en. Seleccionar. Aquí ya está seleccionado. Voy en esta parte de aquí. USB L3110. Ok. Voy a darle clic acá. Busco esta parte. Waspad counter. Le doy clic acá. Mypad counter. Y platter pad. Le doy check. Error de comunicación. Voy a. Despalomear esto. Clic acá. Check. Me está dando error. Error de comunicación. Voy a apagar la impresora. Y la voy a encender. Me dice. Me dice. Error de comunicación. Voy a apagar la impresora. Y la voy a cambiar de puerto. Si ustedes se pueden dar cuenta de este puerto USB. Lo voy a cambiar de puerto. Y lo voy a volver a encender. Enciendo. El mismo error. Paso al programa nuevamente. Por favor. Suscríbanse al canal. Yo sé que no te has suscrito. Así que. Este es el momento. Para suscribirte. A impresoras Guatemala. Seleccionar. L3110. Ok. Le doy clic acá. Waspad counter. Ok. Mypad counter. Platinpad counter. Check. Y se dieron cuenta. Que ya analizó esto. Anteriormente. No había dado. Recomendación. Intente. Mucha gente me escribe. Me dio este error. Y a veces no alcanzo a responder. Todos los comentarios. Pero los que puedo responder. Los respondo. Después le vamos a dar clic en. Mypad counter. Y le vamos a dar. En inicialite. Vamos a iniciar el contador. Le doy en. Aceptar. Y ya está. Por favor. Apague la impresora. Vamos a apagar la impresora. Aquí todavía está marcando el error. Porque no hemos apagado la impresora. La apago. Esperamos un momento. Y la vamos a volver a encender. Vamos a esperar. Que deje de parpadear. La luz verde. Para que vea. Que efectivamente. Ya está solucionado. Este problema. Como ustedes. Se podrán dar cuenta. Ya no. Nos está dando. Parpadeos de luz. Problema resuelto. Aquí en el programa. Me quedó de esta manera. Le doy en. Aceptar. Aceptar. Le doy en. Cierro acá. Cierro acá. Y ya está. El reseteo. Si este video. Les ha sido útil. Por favor. Suscríbanse al canal. Impresoras Guatemala. Yo sé que no te has suscrito. Así que. Este es el momento. Para suscribirte. A Impresoras Guatemala. Somos. Impresoras Guatemala. Tu centro de servicio. Y soporte técnico. En Guatemala.